Buenas tardes muchachos, bienvenidos a todos los ciudades de ustedes. Vámonos a comenzar la pieza. Enseñar directamente desde San Juan de Texas. Por toda nuestra música, toda la gente de las mujeres. Vámonos a ganar, a ganar el sabor de la nueva pieza en esta tarde. Vámonos a ganar, 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 ganar. Eh, 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 eh. Esa ganar, ganar, ganar. Vámonos con la piel, el grito de la mujer Todos mis amigos necesitan estructura Sin que les haremos que nos haya crecido Nosotros somos el desameno Si ya no entiendan las cosas, no tengas Al corazón, no entiendan Nosotros somos el desameno musical Nosotros somos el miedo ¡Vamos! 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 Así que ¡Vamos! 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 mis amigos, es una ciudad de mi habitación. Es importante para todos ustedes. Que bueno, compadre. ¿Dónde están los oráticos? En el mundo, vengan a la casa. Vengan a su oración, miren. ¡Arriba, hermanos, muchachos! Un beso, volvemos a saludar a todos ustedes, mis amigos, bendito sea de hoy. Queremos agradecerles, por supuesto, a toda la gente de OCOA, en Florida, que está con nosotros, mis amigos. Pero, primeramente, gracias a Dios por don la oportunidad.